Música 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 Que se quede sin agua en el suelo Que se quede sin agua en el suelo Que se quede sin agua en el suelo Que se quede pendiente de su amor Que se quede, nada de ti Se quede que se quede sin agua en el suelo Cámara en el suelo